Hey mi gente, bienvenido a otro video de Beguzi on the Beat Vamos a activarnos que hoy vamos a aprender muchas cositas muy interesantes con las melodías Así que, ¡hoya! Hoy vamos a estar utilizando esta melodía que es del Monster Pack Que está super duro, tiene más de 75 melodías con todos los midis Todo para que tengas total control sobre la melodía Y vamos a escucharla a ver que tal Le agregamos un filtro sencillo Porque lo vamos a ir automatizando para luego que entre Full Power Y ahora vamos a agregarle esta cosita Tenemos un Lifeline Expanse Que le da un toquecito a las melodías, te las modifica, un color super salvaje Y suena así hasta ahora Le da como un toque más ochentero Pero todo eso lo vamos a automatizar El filtro, la cantidad de efectos, todo para el intro Les voy a mostrar Ok, perfecto Aquí tenemos esta automatización que está comenzando desde cero El filtro Eso es lo que está haciendo el filtro Y este de Lifeline Expanse El efecto que le mostré ahora ochentero Va a empezar sin el efecto ochentero Y va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta esta parte Escuchamos Pum Y ahí cae el riff bass y todo eso Ok Ahora les voy a mostrar otra cosita Vamos a coger esta misma melodía Y la vamos a poner en reversa Escuchen Que linda, que linda Que efecto le agregué Un FX Motion de Arturia Y si lo ponemos todito junto Oh, de maría Durísimo Ok Vamos a agregarle ahora el riff bass Vamos a buscar un riff bass aquí que esté bien salvaje Saben que utilizo mucho el cero para los riff bass Y escuchen esto como va Suena salvaje Y hace como, hace unos días estaba en TikTok Live Estaba en un en vivo Y mostré algo que la gente no está utilizando Y se escucha durísimo, durísimo Y lo pueden aplicar Ahora mismo los riff bass la gente lo hace En un octavo abajo Bien Pero si tú agregas una armonía Dos octavas Más arriba Escuchen esto Para un intro Salvaje Mucho más lleno Genera como más tensión Más emoción Vamos a hacer esta línea de bajo aquí Perfecto Aquí la tenemos Oh, para el intro Es que va a quedar salvaje Salvaje Vamos a ponerla por aquí Y esto Vamos a pasarlo para acá Y esta melodía que entra aquí Va a caer filtra completa Salvaje ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Vamos a hacerle una automatización En este caso voy a crear otro filtro Creo otro filtro aparte No importa que tenga dos Pero ese lo automatizo A mi gusto Para esta parte Perfecto Aquí lo tenemos Simplemente cuando viene la melodía Pausa Aquí como siempre Pausa Vamos a agregarle un efectito aquí Para darle esa transición Vamos a buscar uno por aquí Lo más seguro del Danger Pack Fíjate Encontré este del F-Packs Volumen 1 Que es totalmente gratis Dentro del VIP Club Pro Vamos a utilizar este Que duro Y ahí vamos a caer con toda la pendeja Mi gente Prepárense Que les voy a dar un tip Ahora que está durísimo Y poquita gente lo está utilizando Poquita Así que van a ser de los primeros En utilizarlo Pero se necesita un plugin En este caso Les voy a mostrar el plugin Que vamos a utilizar Y se llama Es el Finish El Boost De U-Jump Y lo que hace este plugin Es que comienza a crear tensión Con las melodías Que ya tiene Un efecto Que viene creciendo Pum Para cuando venga el coro Por ejemplo Ave María Y ahí Que te caen las baterías Bien bien salvaje Trucazo Esto es un trucazo Y si hay veces que sientes Que estás bloqueado Que no tienes ideas Que nada te está fluyendo Recuerda que dentro del VIP Club Pro Tienes asesoría privada Conmigo Ahí te pueden enviar Videos personalizados Mira puedes hacer esto Puedes hacer esto Puedes probar ciertas cositas Hay una comunidad De productores Increíbles Que todos nos están ayudando Tenemos productores Que están colaborando Con otros productores Dentro de la misma plataforma Y envían sus bits Créeme que eso es Conocimiento puro Si tienes una pregunta Sobre algo Puedes hacer la pregunta Ahí directa Y otros productores Te van a contestar No tienes que perder tiempo Buscando De donde consigo esto Como hago esto Todo lo tienes ahí La manera más fácil Y rápida de aprender Dentro del VIP Club Así que si quieres Salir de todas esas dudas Todos esos bloqueos Te invito a que ingreses Que seguro La vas a pasar Increíble Increíble Seguimos Bueno ahora vamos a coger este Y lo vamos a hacer Unique Vamos a grabar Una batería Que estas son de los Power Reggaeton Loops Que vienen gratis En el VIP Club Pro Los puedes descargar Y como siempre Saben que utilizo El nativo DFL Durísimo Vamos a crear una línea Abajo Vamos aquí Patrón nuevo Piano Roll Pup Aquí lo tenemos Puede ser acá arriba O acá abajo Yo creo que acá abajo Mejor Mejor Sí Perfecto Por acá tenemos Estas campanitas Y con esto Podemos crear Un patrón Pup Aquí lo tenemos Bien Ahora le agregaría Como Como un bajo Vamos a conseguir Como un bajo Pero más Sintético Pup Aquí conseguí uno Tiene como Unas partículas Por debajo Marcando Marcando solamente La raíz Aquí lo tenemos Darle un poquito Más Más De cuerpo Vamos a poner esto Por acá Y esta que está aquí Que duplicamos Le vamos a agregar Un kickstart Y vamos a filtrarlo Un poquito Porque está la melodía Original Un poquito brillosa Para este beat Entonces Vamos a agregarle Un kickstart Aquí lo tenemos También le agregué Un portal Para darle Como un toquecito Único Y ahora suena así Y cuando lo ponemos Con toda la vaina ¿Sabes qué? Ahora que escuchamos Esto aquí Y eso es una decisión Muy muy personal ¿Será que utilizamos Ese efecto Para esta parte Y ahí entra El artista Y no le agregamos El efecto A esa parte A esta parte Eso ya es Eso ya es gusto personal A mí me puede gustar En esta parte A ti Y no está mal Que a ti te guste En una Y a mí me guste En otra parte Pero Sin querer Queriendo Llegamos A esta situación Y en verdad Se escucha bien No la utilizaría En ambas partes Pero Interesante Interesante Y no te guste Y no te guste ¡Gracias! esa sería una versión, la otra versión sería arrancando en la segunda vuelta vamos a ver qué tal ¿Dónde a ti te gusta más? ¿En el intro o en el precoro? Escríbeme aquí en los comentarios porque eso me ayuda mucho a entender los gustos más que todo de los productores y cómo lograr mejores resultados en este caso porque de ustedes también se aprende mucho aunque no lo creen así que mi gente quería mostrarle todos estos truquidos que en verdad les va a ayudar a que las melodías sean más entretenidas, un poquito más únicas, diferentes y eso es lo que a mí me gusta hacer con ustedes, así que espero que lo hayan disfrutado mi gente con mucho cariño, nos vemos en un siguiente video, pego si hondes